Afortunadamente no hubieron daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México, una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto. En el resto del país daños materiales menores, ya se está trabajando, haciendo un censo desde el 19 de viviendas afectadas en Michoacán, en Colima, de instalaciones educativas, de salud, caminos y ya se van a quedar allá quienes estaban trabajando para ampliar ahora con motivo de esta réplica el trabajo de evaluación y tener ya un conocimiento apegado a lo que se necesita para ayudar, como siempre lo hacemos. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, nos va a informar sobre lo de la la réplica de hoy en la madrugada de medianoche sobre el sismo. Informo a ustedes que durante la madrugada del día de hoy, 22 de septiembre, a las 1.16 horas, se registró una réplica del sismo del día 19 de septiembre de magnitud 6.9, con un epicentro en Cualcomán, Michoacán. Hasta el momento, con un corte a las cuatro de la mañana, se han registrado mil 295 réplicas, siendo esta la de 6.9, la de mayor magnitud. Tenemos los reportes de Michoacán y de Colima, en donde se siguen verificando los daños, nos mencionan que los daños son menores, no tenemos reportes de vidas que lamentar en Michoacán y en Colima. Como ya lo mencionó el señor presidente, en voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México se dio a conocer dos personas fallecidas. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad reportó 312 mil 533 personas o usuarios con alguna afectación en el suministro de energía eléctrica afectados directamente en la Ciudad de México y Estado de México y que ya se ha restablecido hasta el momento el 45 por ciento y se estima que en el transcurso del día se restablezca el 100 por ciento. Se realizaron los protocolos de evacuación por parte de la población de manera excelente. Felicitamos, de veras, de todo corazón a la población por su compromiso, por el orden con el que se hizo esta evacuación. Hay conocimiento de cómo actuar cuando suena la alerta sísmica y se siente un sismo. Se continúa con la verificación de inmuebles y viviendas. Así mismo, se mantienen los protocolos de comunicación permanente con los estados y las instituciones. Como se reportó ya también aquí, continuamos con la evaluación de daños en Colima y en Michoacán, como lo hemos establecido desde el pasado lunes. Si pasamos al mapa, si son tan amables, en donde podemos ver perfectamente que es la zona de la costa donde tenemos la mayor afectación, siendo el municipio de Aquila, Michoacán y de Coahuayana, también de Michoacán, los dos municipios donde tenemos vivienda más afectada. Asimismo, en Tecomán, en Armería y en Manzanillo, en Colima son los cinco municipios que tenemos mayor afectación en vivienda. Esta información es todavía preliminar, ya se está realizando el censo por parte de la Secretaría de Bienestar por instrucciones del señor presidente. Con lo que respecta a las alertas sísmicas, las tenemos ubicadas en nueve estados. Evidentemente se les da un mantenimiento frecuente, vamos a verificar ahora con estos sismos cómo han actuado, estamos esperando un reporte muy preciso por parte del Servicio Sismológico Nacional para poder actuar en consecuencia. Se le da mantenimiento todos los años, vamos a ver cómo se reporta. Este alertamiento sísmico es en la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Guajajara, Jaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas. Por ejemplo, Morelos arrancó este año, fue una inversión que hizo el gobernador del estado para incrementar este alertamiento y sería ideal que pudiera incrementarse en otros estados. Esto no se hace de la noche a la mañana, se hace un estudio a profundidad para ver en dónde se deben de ubicar estos alertamientos. Y respecto al simulacro, es algo que se está revisando de manera conjunta con la UNAM y el Servicio Meteorológico Nacional para poder programar los futuros simulacros para el próximo año. ¿Se tendría también en mente realizar los simulacros de manera continua, no sé, cada trimestre, o sea, que no sólo fuera un simulacro nacional una vez al año? Sí, sí, por supuesto, ya lo estamos considerando hacer dos o tres veces al año. Esperemos un poco en lo que nos reunimos con todas las áreas competentes para hacer un análisis profundo y también revisar lo que tú mencionaste.